Y las batas cojas que nacen Tamores Todo el mundo conoce con una negra Ronnie Velas Este es con una negra Ronnie Vacas Suena los tamores La huacharaca Suena la corriente Abrazos Vamos a bailar a los mundos Esos álicos Amalia, el vampiro Oli Voti Vámonos Ese bomba Del ánimo Y mi negro Echale sabor Como dice Sabrosos Cintia El pilleto La pequeña Suati Chavarín, 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 chavarín Luquinenes Ángeles de la noche La Ciela Ana y Llaneta Nex y Cix Vento y Alec Dice Cielo para la BDT El chipote El chipote El tirulo El gato El mérigo El cebra Y el cabello Siguiente La Coñera ¿Qué tal? La Puebla La Puebla La Puebla como quiera, como dice, vaya salido, que sube, amor, amor, mi mente, mi mente, mi ampera, mi corazón sorcero, Laura cuando te quiero, en lauro, mi buena vista, del cielo cayó un helado con dos rosas en la mano, en una de cien, de cien y en otra, te amo, para irpa, ese goel, sabrosos, suave, se asca, huele, chiquis, negro, loco, germán, arroz, como dice, el guiche y sabor blanda, ala, santo tomasito, ala, el mal de arzuras habituasas, policía, jefe, queso, monstruo, cansa, huele, chico, ciudad de Nueva York, para mirarme y en la cara, la vida, ahí va para el taque, su hijo, el cocú, y el zorrillo, ese taque, se mueva el baile en la cadera, para su hijo, el cocú, y el zorrillo, oye siempre Toda la tropa loca, ñiga y aboca, en la camacha, salgón, globos 10 suena el acordeo, sabrosos, amarilla, alex, veronica, chapacos, el sol de la sotocerea, todos los desenc Gardens de sur, cuaco, yaco, chique, chique, chico, 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 Y ahí va el famoso Maldoso San Manchino, dos de mi boca Yo lo gané los gruñicos, soy Jorge Bray El monstruo El gabacho, el chaparro, el melo, el panzón Y les vamos a mandar un saludo Barbamazo chihuete Alá, alá, alá Mix el rojo ¿Cómo dice? Ambrós Sonido a la conca Chamacos MC El de las de su amor, guita Ambrós Chamacos MC El abelito, el dinos El abramo, el neo El abuelo, el lobo Ese sabrosote Igual que el masillo Amor Suena el acordeón Suena el acordeón Ay, ese acordeón para bailar la canción Esa noche en casita mis aigados Todos los carragales El Tito Juanito Rosario Lupita Ambros Todas las bolillas flores Familia Poles Sergada Irma Obati y el Caballo Yuri y el Bicho Los abrazos El vampiro y los bandidos traviesos Organización PSN El Gato Suena el acordeón Toda la banda de las papelerías del barrio Camines de Moreno Chicos, chicos, chicos Toda la constitución Cierro Sierro Salva Randas Rupi Rupi Chovic Y el Bicho Echale patras Echale patras Echale patras Echale patras Esos Esos Amalia Chaz de papiro Yoli Y Vivos Mesinos El cabezal, el globo, el pinza y el peor. Es el cordial Guaralbuda, buenas de la 25. Ecos y la conga. Saludos para el vergas, el vergas, el vaca y la conga. La Cheche, Borroquí, 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 Santa Bárbara. Aiza Murriciá, Chandy, Kandel y Jesse, Bote, Quesos, Guilo. Con una negra Rony Vacas, Taggis, Barra, Changuito, Sabones y Rodelas, Pato, Borroquí, 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 Borroquí. Locos en verdad, llegó el hombre de las 16 operaciones, Juan Tieguito. Dejáos gozar, Juan Tieguito. La Cheche, Borroquí, 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 Borroquí. Ese tema que nos hicimos con una negra.